¡Suscríbete al canal! Yo sé que de todas formas va a ser la diferencia en un momento clave. Zidane confía en Cristiano y en nosotros 23. Así explica las rotaciones frente al español. Teniendo a los 24 muy buenos, es lo que queremos hacer. Están contentos de poder ayudar cada uno en su momento, en cada momento al equipo. Unos minutos disfrutó Bale. Regreso con gol, pero aún no al 100%. Obviamente, tengo que tomar los próximos tres jugos, jugando por jugando. He estado fuera por tres meses, así que va a ser difícil. Pero, sí, voy a hablar con el manager y los coches de fitness y ver cómo me siento. Y espero que pueda volver pronto.